Muy muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video, soy Canario y espero que tengas un muy, pero que muy buen día Lo siento mucho por estos dos últimos días, no puedo haber hecho video, no he tenido mucho tiempo, he estado muy desorganizado Y pues encima los últimos videos los estaba subiendo super tarde, pero a partir de ahora intentaré subirlo a la misma hora de siempre 6 horas españolas y un poquito de tranquilidad, que estemos un poquito mejor, porque madre mía, últimamente que estoy muy desordenado Pero bueno, es lo que toca, un poco rato hasta salvaje estaba, ya está, un masito, el cual la valquiria funciona bastante bien Y es un mazo que no tiene ni campeones, es la trifecta de toda la vida, lo cual montones de ustedes probablemente tengáis muy subido el mazo Que va genial, es montapuercos con valquiria mosquetera, la torre bomber, puedes colocar un cañón, puedes colocar una tesla Yo diría que la torre bomber es la mejor estructura ahora mismo, y después ciclo rápido con esqueleto de espíritu, tronco y terremoto Lo cual lo vamos a probar el ladder, que estos últimos días no he estado jugando apenas nada, top 900 Y oye, vamos a ver que tal se nos da el ladder este mazo Porque si hay algo que tener claro, es un mazo que en competitivo el monta se está viendo un montón El formato duels la verdad es algo que le favorece mucho, ya que el formato duels si no sabéis es un mejor de 3 Y si ya usa una carta después no puede volver a utilizarla, lo cual eso le viene genial lo que viene siendo a ese montapuercos Porque los rivales solo pueden utilizar una vez tornado de 3 partidas, y a lo mejor ni lo utilizan Entonces, hombre, la verdad está genial, no puedes lo que viene siendo como mucha gente hace, abusar mucho del tornado Porque hay gente que prácticamente eso solo usa tornado y fuera no usa nada más, entonces ahí no lo pueden abusar Y muchas veces pasa la situación, por ejemplo, de que vamos a tirar esto y esto, yo creo que vamos a tirar también una valquiria aquí por si las moscas Pues sí, la verdad la valquiria nos vino bastante bien, hay mucha gente que pues eso, abusaba mucho del tornado lo que fuese Y esto pues lo que consigue es que no puedan abusar tanto, ¿sabes? Entonces nada, ese monta va por la parte de ahí, va a conseguir pegar un golpecito, perfecto Ahora nos tira el eso, pero bueno, ya sabéis que con el monta al final que vais a ir farmando dañito poquito a poco Entonces, muchas veces a lo mejor no juegas monta ni la primera ni la segunda partida Y después, en la segunda partida, a lo mejor el rival, tú usas el tornado, entonces ya lo tienes libre El monta que no lo pueden llevar, o sea, el tornado, entonces eso ayuda muchísimo Por cierto, este mazo va muy bien contra el noble, porque tenemos mosquetera, tenemos torre bomber Y tenemos un ciclo rápido, que eso contra el noble ayuda siempre muchísimo Vamos a tirar espíritu y terremoto, el espíritu es un poquito forzarle a ver si tira algo por esa línea Si no, pues no pasa absolutamente nada, entonces nada, esperamos por la parte de aquí Tiramos lo que vienen siendo unos esqueletitos Que con los esqueletillos solo ya paramos prácticamente al fantasmita Tenemos la mosquetera ahí, pega el golpe, antes que pegue Uff, no lo conseguimos, pero bueno Vamos a tirar un monta sobre todo para forzarle al rival a lo que viene siendo tirar algo Entonces no nos tira nada, ahí nos va a tirar probablemente el fisherman dentro de muy poquito Y ahí, pues mira, el rival nos tira lo que viene siendo eso Pero no sé hasta qué punto le puede llegar a favorecer, eh A ver, bueno, igualmente nos quedamos por encima Ya ves que le hemos forzado a tirar bastante el elixir Claro, yo todo el rato tenía en mente que hago la bola de fuego Porque ya no se suele ver mucho lo que viene siendo ese combo con rayos Se suele ver casi siempre con bolita de fuego Entonces nada, dejamos que avance esto un poquito Ahí está, aquí tiramos un tronquito Para matar eso, el fantasma todavía queda vivo Y aquí tiramos esto y Valkyria aquí Sobre todo teniendo cuidado por si el rival nos quiere tirar el rayo Pues tenemos bastantes herramientas Entonces nada, perfecto por la parte de aquí Aquí tiramos un monta espíritu y un tronquito a los duendes Que el rival ya los ha tirado muchas veces Y ya te toca un Freddy, mi hermano Las cosas son como son La Valkyria tanquea un poquito lo que viene siendo ese monta puercos Aquí sí que vamos a intentar tirar una mosquetera un poquito adelantada Junto con una Valkyria tal que así Así realmente conseguiremos yo creo que defender muy bien Y como veis lo que les dije Realmente solo me hizo daño en ese push Que se me medio lió un poquito Pero realmente incluso teniendo rayo el rival y eso No sé si se te suele complicar Porque tienes un ciclo tan rápido Que es que es imposible para él Entonces bueno, vamos por esa segunda partidita Y si escucharon algo de fondo no os preocupéis Era mi padre estornudando Entonces nada, es que me parece que estornuda gritando Entonces, madre mía Vamos a esperar un poquito Vamos a tirar, mira, espíritu de hielo Y con la misma monta Que el espíritu vaya muy cerca del monta Así que vayan a la par Eso muchas veces pues sirve de bastante Y como veis el rival ya nos dice que tiene hielo Esto es un tornado pero de libro O sea, será el típico mazo de tornado con lanzar rocas y todo el tema El cual parece malmatch Es malmatch, claramente Pero yo creo que se puede ganar Sobre todo gracias a las mosqueteras Porque al no tener hechizo para defenderlas Las mosqueteras podemos sacar mucho valor Yo pienso que es cementerio No creo que sea globo con lo que viene siendo ese mago eléctrico Con lo cual no me disgusta el hecho de tirar una mosquetera desde la parte de atrás Como veis también tiene caballero dorado Uy, estaba ligando un poco Eso puede llegar a complicar un poquito las cosas Pero bueno Vamos a tirar el espíritu un poquito adelantado del monta Tal que así Y ahora pues si quiere que nos tire el tornado al rival Como veis nos tira el tornado No pasa absolutamente nada Activarnos, tenía que activar la torna Mira los Larrys como rascan Esos son mis niños Ahí, rasca Larry, rasca Entonces lo más importante La mosquetera Eso sí, cuidado con los caballeros dorados Porque se puede llegar a complicar mucho Pero la mosquetera ayuda muchísimo en un montón de situaciones Entonces muchas veces aquí por ejemplo Nos renta tanquear con torre bomber Porque sé que va a tirar algo más muy probablemente Y por ejemplo aquí podemos tirar unos esqueletillos Podemos tirar un monta de manera ofensiva Porque muchas veces le forzamos un mago de hielo Y alguna cosilla más Y fíjate que protegemos perfectamente la mosquetera Y así no la consigue matar Y por la derecha pues bueno Ahora con una Valkyria colorín colorado La defendemos un poquito eso ¿Sabes? Que el rival vaya atacando Y esa mosquetera es buena Por el simple hecho Mira vamos a tirar ahora un tronquito por la parte de aquí Muy buen tronquito Y ahora unos esqueletillos Entonces así Hombre defendemos Uy 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 Vamos Valkyria Espabila este chico No sabía que tuviera tanto Lixir Como para incluso tirar un hielo Pero parece mentira Pero en el x2 está un mejor Y siempre en línea contraria Si el rival te ataca por la misma línea Te da igual Cambias Literal O sea Si o si necesitas cambiar de línea No te favorece nada El hecho de jugar a la misma Recuerden eso Entonces nada Dejamos que la torre bomber ahí Haga su efecto Tiramos esto por la parte de aquí Como nos ha tirado también el caballero dorado Vamos a intentar hacer A lo mejor una presión rápida Por la parte de aquí Con el espíritu Y también vamos a tirar Por lo que viene siendo por aquí Mira el espíritu Congela el eso Y la torre Bien perfecto Y ahora el caballero dorado Va a morir a manos De lo que viene siendo Esa torre bomber Así que perfecto Y ahora podemos tirar por aquí Una mosquetera Que encima mate Todo lo que viene por la parte de allá O sea Si utilizas bien las mosqueteras En esta partida Es que es una completa locura Torre bomber por la parte de aquí Sobre todo por si nos tira el hielito Vamos a estar pendientes Para tirar un tronquito Muy rápido Entonces tiramos bien ese tronco Y ahora tiramos esto Con la valquiria No vamos a tirlo con el otro lado Porque pienso que la valquiria Nos puede dar buen valor ¿Sabes? Entonces como ves ahí Todavía tenemos la mosqueterita Que incluso yo creo que va a conseguir Pegar en torre Mira consigue rascar daño en torre Y ahora vamos a tirar valquiria Nosotros por la parte de aquí Para forzarle el lanzarroca Entonces Que él tire el lanzarroca Si quiere Ahí está Vamos a tirarle un tronquito Por la parte de aquí A ver si logramos Debilitarlo lo más posible Y yo creo que esa mosquetera Yo creo que va a conseguir matarlo Perfecto No tiene ciclado Lo que viene siendo el tornado Entonces otra vez atacamos rápido Y otra vez Defendemos con la mosquetera Fíjate que hemos rascado un golpe Lo cual está bastante bien Entonces Con la mosqueterita Vamos lo que viene siendo Pues rascando un poquito Entonces Tiramos esto Tiramos un monta por la parte de aquí Y aquí hacemos la defensa rápida De terremoto Al que así Y después tronquito Por la parte de acá Para que ningún esqueleto Nos pegue a la torre Y fíjate Que el monta Ha hecho un montón de daño En la torre central Y lo bueno Es este tipo de situaciones Que a lo mejor Mira El rival Sabemos que tiene Lanzarrocas Y es lo que mejor Defiende al monta Entonces vamos a evitarle Un poquito Lo que viene siendo Lanzarrocas por la derecha Y con la misma Atacar por la izquierda Fíjate que lo hemos conseguido A la perfección Entonces aquí Lo que podemos hacer Es esto Entonces el monta Mira que logra Pegar un golpe Lo cual a nosotros Nos viene genial Y tenemos que tirar Una torre bomber Un poquito adelantada aquí Y una mosquetera Que la vamos a tirar En la parte de detrás Talcasa Entonces perfecto Tiramos tronquito Por la parte de aquí La partida todavía Está un poquito difícil Pero me está gustando mucho Porque al fin y al cabo Llevamos un matchup Que es bastante Bastante malo O sea Para el matchup Que es que es malísimo La verdad La estamos jugando Súper súper bien Entonces nada A seguir ciclando Otro monta más Por la parte de aquí Si podemos tirar Algún terremoto ahora Más que mejor Y aquí pues nada Valkyria por la parte de acá Cuidado con lo que viene siendo Nos hizo bastante daño Y vamos a tirar Un tronquito Y no conseguimos ganar La partida Pero hombre Yo creo que para el matchup Que era Jugamos de locos Claro porque Aunque perdamos Estas partidas Muchas veces A mi me da la sensación De que son mucho más útiles Que una partida Que hayamos Que hayamos ganado Porque les he explicado Un montón de cosas Lo cual a mi me parece Que está súper genial Porque al fin y al cabo Explicar siempre viene súper bien Para que así aprendáis Cómo jugar el mazo Y sobre todo Cómo jugar los contramachas Malos Porque a veces Pues te viene algún Contra o algo así Y no sabes cómo jugarlo El rival jugó muy bien Perfecto Pero a lo mejor Ustedes os dais la situación De en otra partida En el que hacéis esos consejos Y consigan a la partida Entonces Vamos a tirar Mosqueterita Tiene pinta Uuuu Que fresco Vale La Valkyria y la Torre Bomber Esto va a estar fresquito Vale Entonces perfecto Encima tiramos los esqueletos De una manera Especial No los tiras Y por tirar De manera que empujen A la Valkyria Fíjate que está ahí La Valkyria empujando Con los esqueletillos Aquí tiramos un tronco Para salvar la mosquetera Y así Intenté a ver si pegaba Algo en un pentorre Pero no lo consiguió Pero igualmente Tiene por equipo Con una Valkyria tronco Con la Torre Bomber Es que vamos a estar súper bien Y sobre todo El hecho de tirar Mosqueteras de atrás Le jode que flipa Entonces Lo que pasó en la partida anterior Me encanta Porque pienso que hemos jugado Súper bien Y en ese tipo de situaciones Me gusta que Ustedes vean ese tipo de partidas Que aunque perdamos Jugamos de locos Y así se aprende Pero un montón Entonces nada Esperamos a las arqueritas Como veis Por la parte de aquí Tiramos nosotros Nuestra Torre Bomber Tranquilamente Y tiramos unos esqueletillos A lo que viene siendo la arquera Porque si no A lo mejor llega la torre Y la verdad No nos renta mucho Entonces nada Tiramos montapuercos Por la parte de aquí Tiramos terremotito Por la parte de aquí El cañón Nos tirará con caja Me lo imaginé Incluso puede que nos tire Unos duendes No, nos tira el tronquito Para que si, si No llegue a torre Así que en esta partida Lo único que tenemos que hacer Es esto, mira Ahora espíritu en el puente Y ya tenemos otras Torre Bomber Intentar tener esa torre Bomber Siempre en mano Si tenemos siempre La torre Bomber en mano No nos va a complicar Casi la vida Y nosotros vamos a ir Un terremoto Un terremoto Un terremoto Y a veces incluso Vamos a conseguir Lo que viene siendo Montón de daño En torre Entonces nada Vamos a tirar mosquetera Por la parte de aquí Vamos a tirar Yo creo que también La valquiria Yo me parece buena idea Sobre todo para que ese Ese gran minero No nos complique tanto las cosas Y aquí Podemos tirar un tronquito Mira vamos a tirar Torre Bomber Por la parte de aquí No se si tiene terremoto Ah mira pues si Ya va a terremoto el rival Entonces nada Vamos a tirar una valquiria Aquí para que no llegue No quiero que llegue Ni un puerco O sea Literalmente ni uno Entonces Nosotros yo creo que Tenemos un poquito más opciones El rival Que Que llegue a la torre A lo mejor Algún monta Entonces vamos a tirar Esto por la parte de aquí Vamos a esperar A que nos tiren los puerquitos Perfecto Y ahora solamente Con un espíritu de hielo Ya los conseguimos parar Si os vienen con terremoto así Tira solo un espíritu de hielo Que como veis Vamos a esperar Nos tira un Prey de tronco ahí No le sirve demasiado Como un esqueletillo Sabes lo que te quiero decir Entonces nada Vamos a tirar monta Por la parte de aquí Con la misma terremoto A ver si le pegamos El primer tick Perfecto El terremoto ha sido perfecto Como para intentar Llegar a la torre Que lo conseguimos Yo si hubiese sido el rival Realmente ahí Yo lo que hubiese hecho Hubiese sido tirar A lo mejor un tronco O algo por el estilo Y fíjate que otra vez Hacemos la del espíritu de hielo Y ahí encima Tiramos unos esqueletillos Para que así Bueno si me tira la bomba No pasa nada Otro monta Y otro terremoto Por la parte de aquí Y sobre todo Tener ciclado Muy importante La torre bomber Pero como veis Poquito a poco Vamos rascando Un poquito de daño Sabes Que si un monta Que si otro Sabes Entonces vamos a tirar Otra vez la torre bomber aquí Otra vez Con el espíritu de hielo Y fíjate que ahí Realmente sacamos mucho valor Sabes Porque al fin y al cabo Si os dais cuenta Tira puercos Y lo que viene siendo terremoto Que al fin y al cabo Un golpe Bien Un golpecito Perfecto Pensad que al fin y al cabo Se gasta bastante Bastante el exil Porque al fin y al cabo Los puercos terremotos Son 8 Y yo torre bomber y espíritu Solo nos gastamos aquí Lo que viene siendo ese Bueno Vamos a esperar Vamos a tirar aquí Es que no se hacen las dos cosas A ver lo siento chicos Es que al fin y al cabo Él se gasta 8 Nosotros gastamos 5 Estamos generando Un buen valor Y fíjate que en cada monta puercos Se tiene que gastar un montón Entonces al fin y al cabo Dado el tiempo Va pasando Va pasando Va pasando Pues Vamos a ganar Entonces Poquito a poco Ahora por ejemplo No me interesa tirar montas Si no me interesa Lo que viene siendo Ciclar un poquito más rápido Y que el rival No me complique las cosas Por ejemplo Con un poquito ciclo rápido Como veis por la parte de ahí Y sobre todo Ahora jugar a la misma línea ¿Sabes? Es decir Tirar alguna valquiria A la parte de la izquierda Lo que sea Entonces nada Tiramos terremotito Por la parte de aquí Le quería dar a la torre Pero no lo di Hasta en eso falle Entonces tiramos esto Espíritu por la parte de acá Y yo creo que el rival Ya se rindió Jugamos bastante bien En el match La verdad Contento Como hemos jugado Y entonces Vamos a buscar Una cuarta partidita Entonces Vamos con esa cuarta partida Del vídeo Chicos Vamos a ver que tal Vamos a empezar Con monta rápida Porque vamos a llevar Tortura de Tornado El primer monta Muchas veces Le suele complicar Por ejemplo Fíjate que aquí Le hemos forzado a tirar Una mosquetera Y una bola de nieve Lo cual Ya me está diciendo Gritos Oye que llevo Globo Así que cuidado Porque normalmente Lo llevan Con ese Con esa torre bomber Lo cual es muy buena Defensa del monta Incluso tirándolo Un terremoto Pues cuesta Un poquito a veces Entonces nada Tira espíritu y hielo Probablemente nos tira Un barrilcito de bárbaro Ahí está ese barril Vamos a tirarlo un tronco Y así la valquiria Sobrevive Que realmente nos renta Así que nada Un match Yo creo que es Medio complicado Realmente No me parece Para nada fácil Entonces nada Tiramos torre bomber aquí Perfecta La torre bomber Y ahora tiramos La mosquetera Siempre un cuadradito Al otro lado ¿Vale? Porque así La mosquetera Sobrevive bastante bien Y aquí yo no creo Que nos haga torre Ni nada Sobre todo Algo muy importante Que tenemos nosotros Es que podemos ciclar Muy rápido Es difícil Pero podemos ciclar Bastante Bastante rápido Entonces nada Espiritillo Por la parte de aquí Perfecto El espiritillo Para ese barbarito A ver si lo consigues matar No Y tiene los esqueletillos Y eso Lo cual Hombre Nos defiende bien Si hubiésemos reservado A lo mejor un poquito Elixir Bueno Es que si no Lo hubiese dado Para torre bomber Entonces nada Matcha Bastante Bastante Complicado Nos va a costar mucho Ganar esto Porque al fin y al cabo Él tiene la defensa perfecta Del monta Nosotros no tenemos Ni mucho menos La defensa perfecta Del globo Entonces Va a estar un poquito Complicado Entonces nada Tiramos torre bomber Por la parte de aquí Y aquí vamos a tirar Lo que viene siendo Esta mosqueterita Entonces Nada mosquetera Por la parte de acá Como veis El combo que ha hecho La verdad ha sido horrible O sea Ni el golem De ella lo estaba tanqueando Entonces nada Valkyria por la parte de acá Perfecta la Valkyria Y ahora tiramos esto Por la parte de aquí Y ahora un tronquito Que le de tanto al bárbaro Como a lo otro Entonces perfecto Valkyria que va Torre Bueno Un golpito Un golpito Siempre Sobre todo En este tipo de machas Que son complicados Cualquier daño Por muy mínimo que sea Háganme caso Cuenta muchísimo Entonces nada Esto Terremoto en un buen timing A lo que viene siendo A esa torre bomber Y así a lo mejor Conseguimos que llegue Es que es difícil realmente Que llegue un montón O sea Vamos a tirar otra vez La torre bomber aquí Vamos a tirar otra vez La mosqueterita Por la parte de acá Cuidado con un minero Que lo tire Medio cerca No creo que tire el minero ahí Entonces nada Tiramos esto Tiramos espíritu de hielo Como veis Congelamos el globo Pero lo que os digo O sea La partida Es complicadísima O sea Ganar esto Va a ser complicado Entonces No tiramos el terremoto Porque realmente Es una tontería Tirarlo Porque al fin y al cabo Nos va a defender bien ¿Sabes? Entonces nada Tiramos torre bomber Por la parte de acá Perfecta la torre bomber Entonces solo nos hace falta Tirar un tronquito Y ya estaría Y sabéis que es lo bueno De nuestro mazo Que no tiene el de él Que el nuestro Cicla rapidísimo Lo cual podemos hacer esto Espíritu de hielo Para que le pegue la bomba Y le pegue todo Y no Nos pega el globo Pero bueno Podemos seguir ciclando rápido Así que nada Vamos a esperar un poquito Le hemos roto un poquito Lo que viene siendo El ciclo del rival Entonces tiramos esto Por la parte de aquí Tiramos otra mosquetera Por la parte de allá Muy buena Con las dos mosqueteras Y fíjense El ciclo rápido Que nos estamos montando De repente aquí Tirando de todo También podemos tirar Un terremoto Por la parte de acá Súper bueno el terremoto Y como veis Lo que les digo En un momentito Le hemos pegado Una ciclada Al rival Que no es ni medio normal Y encima Todavía nos queda Otra mosquetera más Y encima Todavía tenemos Otro monta Es una locura El hecho de ciclar rápido Con este mazo Y es lo bueno Entonces el monta Hombre podía haber hecho La de Ronaldinho Gaucho ¿Sabes? Y ir directamente a la torre ¿Sabes? Hacerle un regatito Izquierda a derecha Pero como veis Le hemos ciclado de locura Y hemos conseguido Ganar esa partidita Y vamos con esa Última partida Vamos a ver que tal chicos Vamos a tirar Un montapurcos Por la parte de la derecha Esperar un poquito A ver un tornado No tornado No tornado Bueno No tengo otro tornado Vayan a ir los machos Pero bueno No pasa nada A lo mejor tampoco Nos hace tanto contra A lo mejor es algo tipo Ballesta ¿Sabes qué? Hombre Está bastante bien Entonces nada Tiramos esto Nos tira ahí Un caballero dorado Es gigante eléctrico Uy A mí me da algo hoy Entonces gigante eléctrico No es muy buen macho Pero se puede ganar Eso siempre Entonces nada Esperamos un poquitito Tiramos aquí un monta Y con la misma Tiramos un terremoto A probablemente Lo que nos vaya a tirar Un cañón Entonces nada Tiramos un buen esto Y ahí no creo que nos tire Realmente nada más Dos golpes Uy casi Pero Sobre todo Si jugamos a diferentes líneas O algo por el estilo Vamos a estar bastante bien Entonces nada Tiramos esqueletillos Por la parte de aquí Realmente mosquetera Valkiria Y todo esto Son muy buenas defensas Contra eso Entonces nada Tira el gigante eléctrico Nosotros que hacemos Defender No, 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 no Atacamos Ni nos lo pensamos Hacemos un ataque Medio rápido Por la parte de aquí Perfecto Por ejemplo Esto realmente es muy bueno Porque al fin y al cabo Baiteamos el caballero dorado Para que no lo tengan ataque Y fíjate que Ya le baiteamos Montonazo de cartas Entonces nada Aquí lo que vamos a hacer Es tirar una torre bomber Aquí tranquilísimo Y vamos a ver Si nos tiene un rayo Que realmente no va a tener Elixir ni de broma Así que nada Espiritillo por la parte de aquí Junto con un tronquito Y cuidadito por la parte De ahí con esas arqueras Oh, oh, oh Me va a hacer daño Potente las arqueras ¿Qué es lo malo? Hombre Ese daño de las arqueras Nos ha doido mucho Porque ahora tenemos Que cambiar de línea Es decir En vez de estar nosotros En la línea de la izquierda Ahora tenemos que Dar la vuelta E ir por la derecha Lo cual no Todavía no hemos hecho Bastante daño Entonces No nos renta demasiado Porque la misma línea Es literalmente trolear Entonces nada Tiramos monta por la parte de aquí No voy a tirar terremoto Yo creo Bien Bien no haber tirado el terremoto Lo falla Y aquí nosotros Si aprovechamos A tirar nuestro terremoto Y aquí nada Tiramos torremoto Por la parte de acá Aquí tiramos esto Para distraer un poquitito Al fénix Y aparte Podemos tirar una mosqueterita Por la parte de acá Como veis Muy buena mosquetera Sobre todo Para los que viene Uy, uy, uy Cuidado el huevo Cuidado el huevo Sobrevive el huevo Uff Nos acabamos de salvar de una Nos acabamos de salvar de una Chaval Entonces nada Esto junto con terremoto Si o si Porque tiene el cañoncito Hay un golpe Dos golpes Dos golpes Casi pegó un segundo golpe Ni tan mal Y hombre El barbaro pegó Así que cuidado con eso Entonces nada Tiramos por aquí Espiritillo de hielo Perfecto Aquí tiramos valquiria Y hacemos una presión Parecida a las de antes Mosquetera la parte de aquí Por si nos tiraba Lo que viene siendo Ese Ese cañoncito Un poquito adelantado Pero como veis No Aquí tiramos un terremoto Pacío Si que llega el monta Y fíjate tú Que está la mosqueterita Por la parte de ahí Va a pegar un montón de daño El rival creo que se fue de vacaciones O le ha quitado el móvil Su mamá Y hemos ganado la partida Porque yo no sé qué pasó ahí Ey, pero igualmente Estábamos planteando la partida Muy bien Estábamos jugando bastante bien Y ahí Ya les digo yo Que daño sacábamos Porque claro Y ahí fíjate Que sacábamos un poquito de daño Después no le daba el rayo Para el gigante eléctrico Y si lo tiraba Se quedaba seco Nosotros teníamos siempre La torre bomber Y teníamos que aprovechar eso Porque al fin y al cabo Él tiene el gigante eléctrico Y está muy bajo del exil Hay que presionar Con esas valquirias siempre Dicho esto chavales Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Dejar un like Suscribiros Todo lo que queráis Recuerden Código Canario En la tienda de Calas Royale Gracias por el apoyo Y nos vemos En la próxima Adiós